Era un regalo de los ángeles para un pobre niño Su ingenuidad solamente lo ocultó Mi oscuro destino Nuestras ventas de el mundo se llaman Nuestras almas unidas Luego un beso y se fue Pañal es divertido Y aquí voy a ver Dolor, como es mi vibración Aprende la inocencia Y no puede venir a jugar Desde que comienza Era un regreso muy alegre Que amaba a los niños Pero hoy me olvidó Inicia el castigo ¡Y no, 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 no! Inicia el castigo Inicia el castigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!